Que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga la guerra, declare el cese a las hostilidades, el cese a los bombardeos, el cese al fuego. Esa es mi postura. Ya basta de discursos, de palabras, de demagogia. Esa es nuestra postura. No he leído el comunicado de comunicación, digo, de la Secretaría de Relaciones, pero le tengo mucha confianza a los diplomáticos mexicanos, mucha, mucha, mucha confianza a los diplomáticos mexicanos y desde luego a la secretaria, a Dicea Barça. No sé si va en este sentido que acabo de exponer. ¿Fue en el sentido de que la Corte General de la Haya se… Ah, sí, 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 pero eso tarda mucho. No, 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 no.